Esta es Amy, una chica normal. Y este es su hermano, Jake. Posee una gran supercuerda. También tiene un hermano pequeño, Colby. ¿Qué pasa, family? Está pasando por una etapa de cambios. Sus padres. Así vamos a pasar los bindes. Es lo que hacen las familias normales. Son gente corriente. Ellos son los Madden, una familia muy normal. Amable y buena. Aparte de querer dominar el mundo, somos como todos. Solo quieren pasar desapercibidos. Y no lo están logrando. Disimulad que no se nos note. Los villanos de Ballyview. Nueva serie. Estrenó en marzo en Disney Channel.